Seguimos con más de arriba mi gente y miren hoy nos ponemos un poquito más formalitos para hablar de uno de los temas que a ustedes les encanta también y que les conviene muchísimo para que todos los salvadoreños que quieran viajar a los Estados Unidos puedan estar bien asesorados. Tenemos a la licenciada Erika Albergue de SOS Inmigración que nos acompaña para tocar un tema buenísimo. Lik, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes un martes más con un par de noticias, un par de consejos. Si tienen preguntas recuerden que ya nos pueden escribir al WhatsApp de acá si tienen alguna pregunta y con mucho gusto les podemos ayudar. Ya vamos a hablar de WhatsApp. Aquí está apareciendo en este momento el WhatsApp para que puedan hacer todas sus preguntas. Ya creo que la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de la actualización de, si no me equivoco, de la página web para las inscripciones y todo. Pero hoy para la gente que ya se acerca a su cita o que quiera hacer su cita, pues tenemos el tema ¿qué documentos debo de llevar a la entrevista de la embajada? Ya cuando te citan presencial, ¿cuáles son los requisitos o los documentos que debo tener? Correcto. Muchas personas se preguntan qué documentos debo llevar, otras dicen si lo llevo pero no me lo piden y si quisiera quitarles como de la cabeza el hecho de que el cónsul les va a pedir algo. Recordemos que es una entrevista, se basa en preguntas, ¿verdad? Ahí es que tan... Que tanto podemos respaldar las respuestas que debemos. Siempre que nosotros decimos algo verbalmente tiene que haber un documento que ampare o el gesto que usted quiera mostrar. Por ejemplo, hay muchas personas que cometen el error que le preguntan si trabajan y solo responden un sí o un no. Nosotros sí recomendamos decir, por ejemplo, sí, tengo cinco años de ser asesor migratorio de SOS Inmigración y extender o querer enseñar la constancia de trabajo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Siempre es bueno decir en qué empresa usted trabaja, cuál es el cargo que desempeñe. ¿Cuánto tiempo? Porque eso genera estabilidad también. Correcto. Creo que más de seis meses ya te... ¿O cuánto sería como lo mínimo para...? Seis meses es como lo mínimo para poder aplicar a una visa, pero sí lo recomendable es un año, ¿verdad? Para que ellos exactamente vean eso, como dijo Pepe, que tengamos bastante tiempo en el mismo lugar de trabajo. Eso habla muy bien de la persona, ¿verdad? Estabilidad laboral. Y hay muchas personas que me preguntan qué otro tipo de documentación puede ayudarles en la entrevista. Y puede ser, por ejemplo, si usted tiene algún vehículo a su nombre, puede llevar la tarjeta de circulación, sus propiedades. Me preguntan incluso si llevan las originales o las copias. Yo recomiendo con respecto a propiedades llevar la copia porque ya les ha pasado algunos solicitantes que en los nervios... Dejen, dejan ahí la documentación o de repente la dejan en un lugar que no deben, la olvidan, entonces mejor la copia así, ahí queda tirada, digámosle así, pero la original está salva y guardada en su casita. Y ahí si usted está casado o casada puede llevar una partida de matrimonio. ¿Qué me está queriendo decir? Ya, tiene que llevar, Pepe, una partida de matrimonio, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, qué tan reciente, porque esa es otra cosa bien importante. Hay muchas personas que dicen, mire, fíjese que yo tengo una partida de nacimiento que saqué hace como un año, ¿será que me sirve? No, no le sirve, ¿verdad? Tiene que ser una partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de divorcio, partida de defunción que tenga menos de tres años de haberla sacado. ¿Qué documento aún no están pidiendo en la Embajada Americana? ¿Partida de nacimiento te piden o no es necesario? De papá. Ah, ok. Vea, si usted es papá de un menor de edad... Pero no es como que ella sea mayor de edad y tenga que respaldarme. Si usted es mayor de edad, lleva el DUI. Si usted es menor de edad, obviamente va con los papás y los papás tienen que llevar su partida de nacimiento. Vea, aquí hace constar que fulano y fulano son sus papás, ¿verdad? Y que usted tiene menos de 18 años. La partida de nacimiento es prácticamente para personas que aplican, que tienen hijos menores de edad, ¿verdad? Para demostrar ese arraigo emocional al país, que todavía tiene un menor de edad, por el cual regresar. Si está casado, su partida de matrimonio. Si está divorciado, su partida de divorcio. Si usted es viuda o viudo, la partida de defunción, ¿verdad? Si usted tiene algún seguro de vida, llámese de vida, hospitalario o por el vehículo, también puede llevar las pólizas de estos seguros, ¿verdad? Si usted está estudiando, no importa el qué. Y, perdón que le interrumpa, ¿quiénes pueden decir, ay, para qué voy a llevar tanto documento que ni me están pidiendo? La mayoría me dice lo mismo. Porque estamos hablando de documentos que al final, por ejemplo, lo que dice seguro médico, seguro de vida, por ejemplo. O sea que sí pesa llevar ese tipo de documentos. Lo que sucede es que entre más usted pueda demostrar su estabilidad emocional, económica y laboral en El Salvador, mucho que mejor, ¿verdad? Como le repito, el cónsul no le va a pedir exactamente algo, a menos que sea algo que llame la atención de él y pregunte, vea, ¿por qué este joven quiere viajar? ¿Será que tiene alguien que lo espere aquí en El Salvador? ¿Importa, por ejemplo, ser sujeto a crédito? O sea, en el tema de que, ay, sí, tengo tarjetas de crédito. No, eso es bien importante. Eso no, o sea, básicamente es ahorros. Ahorros, correcto. Hay muchas personas que me dicen, sí, pero yo tengo una tarjeta de crédito con un límite bastante alto, pero eso a ellos no les interesa porque recuerden que no es dinero suyo. Ellos lo que quieren ver es que usted tiene suficiente dinero ahorrado para decir que usted va a viajar a Estados Unidos, ¿verdad? Que usted tiene ahorrado ese dinero. Hay muchas personas que me preguntan sobre la carta de invitación. Mire, pero es que a mí la tía, la hermana, la prima, mi amiga me va a mandar una carta de invitación, ya viene en camino. Entonces, para eso sirve la asesoría porque a veces incurren en ese gasto de gestionar una carta de invitación y todavía hacen esto de que un abogado la selle y la firme en Estados Unidos y eso es caro, ¿verdad? Entonces, a veces ni siquiera es necesario que la presente. ¿Por qué? Porque la carta de invitación es más que todo para una persona que no puede costearse el viaje. Por ejemplo, un menor de edad que el tío o la tía. O una persona de la tercera edad. Si no es correcto, que ya no le alcanza quizás la pensión o no tuvo pensión o no tiene ahorros, etcétera, etcétera, entonces una tercera persona se va a hacer cargo de los gastos o incluso en el caso de que su motivo de viaje sea porque usted va a ir a una conferencia o va a ir a hacer algo de trabajo, hay una carta que respalda eso. Pero la carta de invitación no le conviene si usted es una persona independiente y que trabaja porque es mejor decir que usted se va a pagar el viaje a decir que usted va a hacer carga económica de alguien que está dentro de Estados Unidos. Entonces, por eso la carta de invitación en algunas ocasiones sí funciona y en otras ocasiones no funciona. Vamos a platicar también de cómo prepararnos no solo en el tema de llevar los documentos. Creo que muchas personas necesitan también asesoría de cómo comportarse porque lo que usted mencionó, o sea, hay gente que incluso puede llegar a olvidar sus documentos en esta situación por la misma tensión de no saber qué te van a preguntar. ¿Se puede preparar uno? Por ejemplo, yo con usted, Erika, que hacemos un ensayo de preguntas y respuestas o simplemente o cómo sería como el protocolo como para yo ir un poco más relajado. Lo que sucede es que dentro de la asesoría, el servicio que ofrecemos, ahí discutimos más o menos cómo debe responder, qué es lo que debe decir. Sería bueno si usted es una persona olvidadiza. Y ya está súper probable que hasta ni te puedan hacer una pregunta. Exactamente. Un mes ensayando. Y solo le dicen a dónde va, a dónde fulano de tal. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Lo primero que ellos preguntan es a dónde viaja. Y usted tiene que estar, yo lo que les recomiendo a mis clientes, busque un mapa de Estados Unidos, busque el estado para que usted sepa en qué lado del mapa de Estados Unidos usted va a ir, para que sea una persona ubicada, ¿verdad? Porque de repente dicen cosas raras, como por ejemplo, ¿a qué estado va? Y dicen Los Ángeles, cuando Los Ángeles es una ciudad. El estado es California. Y entonces busque siempre poder responder con la ciudad y el estado. Miami no es un estado, Miami es una ciudad. De Florida. Florida es el estado. Entonces esas cosas le dan seguridad al cónsul que usted es una persona que sabe para dónde va. Otra cosa es, sí, fíjese que voy a ir a ver a mi primo, Pepe Barahona, y él es residente. Y usted puede enseñar la residencia del primo o la residencia del familiar o amistad o la ciudadanía. Puede ser la copia del pasaporte, o sea, que él vea que usted va a visitar a una persona que está legal dentro de Estados Unidos. Entonces todo eso le da más seguridad al cónsul que usted no está mintiendo, que usted conoce a la persona que va a visitar, porque esa es otra cosa. A veces pasa que hay personas que ponen a alguien conocido, pero no es su amigo de verdad. Quiero que nos asesore, Erika, con el tema de que hay muchas personas que se adelantan a la situación de la entrega de la visa o de la entrevista y compran ya sus boletos, compran, o sea, pagan hospedaje precisamente para llegar cuando presenten los documentos en la embajada, decir, no, mire, fíjese que yo tengo mis pasajes, o sea, puedo pagarlos. Entonces ya la dirección como voy de paseo y no tengo familiares allá, voy a tal hotel y tal cosa porque necesitas esa dirección, es factible o no hacerlo antes de que te den una visa por el tema de que puedes incurrir o no en el gasto de la visa, que te la nieguen y perder también todo lo demás. Correcto, no es recomendable que usted compre ningún boleto aéreo, que usted reserve ningún hotel, porque esto se puede ver como arrogancia de su parte asegurando que él le va a dar una visa, el cónsul o la cónsul le va a dar una visa. Entonces no es conveniente si ellos le pueden preguntar cuáles son sus planes estando dentro de Estados Unidos y hay muchas personas con muchos objetivos de viaje, conciertos, juegos de algún deporte, incluso conocer parques temáticos en Estados Unidos, incluso parques, llámese bosques dentro de Estados Unidos, que uno puede acampar. Entonces eso tiene que tenerlo muy claro porque hay personas que tienen tantas ideas en la cabeza que al momento que les preguntas se quedan sin una respuesta, solo piensen en dos, o quiere ir a ver a tal concierto a tal artista o quiere ir a un parque temático o incluso ir de shopping, ya se acerca el Black Friday, ya estamos en octubre, lamentablemente las citas están para finales de junio para todas aquellas personas que quieren aplicar por primera vez, ¿verdad? Ya tenemos una pregunta por ahí. Bueno, tenemos esta pregunta, dice, hola, tengo 23 años, yo quisiera ir a solicitar la visa de turismo y ya he tenido visa de México, ¿qué probabilidad tengo que me la den? Mis hermanos tienen ciudadanía y TPS también dicen, nunca he ido a solicitar y he salido a otros países, gracias y saludos. Ha viajado a diferentes países, ha logrado conseguir la visa mexicana, porque también para ir a México ya que con linda con Estados Unidos te requieren visa, pero únicamente es para ese país. ¿Qué probabilidad hay ya con su historial de pasaporte, por ejemplo, que es una persona viajada que pueda...? No le puedo garantizar que tenga mayor probabilidad que le den la visa, sin embargo, pues ellos ven que usted tiene un perfil de una persona turista, ha viajado a otros países, tiene la capacidad económica, tuvo la capacidad económica de hacerlo. ¿Se puede llevar el pasaporte hasta para decir, mire, yo...? Lo que sucede es que el formulario pregunta, ¿a dónde ha viajado el aplicante en los últimos 5 años? Solo en los países, no nos piden fechas ni nada, solo sí, no mienta, porque hay personas que sí, pero es que yo viajé a tal lugar y fue hace 10 años, no fue hace 5, entonces no cuenta, pero sí el formulario pregunta, ¿a dónde ha viajado usted en los últimos 5 años? Bueno, puede poner incluso, hay muchas personas que evaden poner Guatemala porque fueron con el DUI, creen que es obligación ponerlo únicamente si entra de forma aérea, pero sí puede poner cuando va a Guatemala, cuando va a cualquier lugar en Centroamérica, si ha viajado a Europa, el hecho de que le haya pasado la prueba de una visa mexicana también quiere decir que su perfil es muy bueno. Bueno, eso básicamente es una ayudadita, pero no algo que te da seguridad. Dice, buenos días, Lick, tengo una pregunta, queremos ir a solicitar la visa con mi esposo y mi bebé de un año, ¿pasamos todos juntos o por separado? Y en este caso, si es uno solo, ¿que documentación es en solos o para ambos? En este caso, pues eso va a depender 100% de su poder adquisitivo, si usted puede decir que va a pagar 3 boletos aéreos, 3 estadías, pues váyanos 3 de una vez. Y imagino que infantes también pagan la misma cantidad por la visa, ¿o es menor? Correcto, es lo mismo, no importa la edad, usted siempre paga 185 dólares, piense en eso, ¿verdad? Va a invertir de una vez. La ventaja sería que...